Lo que le estaba comentando antes, por favor. No quiero problemas entre nuestros talentos. Ingrid, ven, amor. Aunque si Ingrid lo hace muy bien, mi amor, supuesto peligro. Ay, amor. ¿Cómo la cosa? Nabila Tapia es vista gozando de la vida sin Don Miguel. ¿Cómo? O con Don. Señores. Sin Don. Hace un tiempo, dije aquí. Pero es el amor de Don Miguel, ¿no? Señores, hace un tiempo en Televisión Nacional, aquí dije que Nabila estaba ya cansada y que no iba a regresar jamás con Don Miguel. De las cosas que ustedes pusieron en duda y tengo que darle la razón porque ella siempre dice lo mismo y vuelve con Don Miguel. Pero en esta vez, esta vez es real. Pero mira la foto ahí, mira. Esta vez es real. No, mi amor, en la otra, la otra. O sea, está la referencia de Don Miguel para que se note también que es Nabila porque Nabila se le da la cara de perfil. Ahí está con su amiga La Blumberg, que es muy amiga de Don Miguel también. ¿Qué? Por eso dudo también. Pero quizá cuidándola. Porque en la fotografía anterior no veo que Nabila esté agarrando al muchacho. Sí, pero la última vez que hablé con Nabila me dijo que ya era definitivo, que no tenía planes. Mira, 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 que hay video. Mira, mira, que hay video. Yo se los dije. Y mira, ¿Nabila es la de atrás? Ay, la que no está abrazando. No, esa no es Nabila, no, yo no lo creo. Ay, mira. La hoja se volteó, ahora soy yo que no está pa' ti. Pero en el video le soba la barriga. ¿Tú viste? ¿Quién canta esa canción? Don Miguel. ¿Cómo le dice? La hoja se volteó, ahora soy yo que no está pa' ti. Míralo ahí, la prueba. Ay, Dios mío. Puede ser un amigo, no baila así con la pista. Hija, pero un cambio radical, porque Don Miguel es con esa barriga y siempre como descuidado. Esto es un muñeco. Esto es un muñeco. Pinto, son las pestañas postizas que no te hacen ver bien. No. No, mi amor. No, muñeco. Enfoca mejor para que tú veas, sí. Pero bueno, a lo mejor si son ciertos rumores de que efectivamente terminaron para siempre. ¿Qué opina Enrique? Parece que sí. Tú lo conoces, Enrique, ¿verdad? No, yo siempre les había dicho que esta relación de Don Miguelo y Nabila tenían su hija en común, obviamente, una niña preciosa que Dios la bendiga, pero realmente esta relación se veía ya fracturada desde hace mucho tiempo. Sé que Nabila ya no está con Don Miguelo y ustedes recuerdan la fiesta de Viva que se armó luego de los soberanos. Bueno, Nabila se peleó con una de las extremas en el baño por uno de los amantes. Pues resulta que aquí tengo, muéstrame otra vez, tengo otra foto. Tengo la foto de con quien está Nabila. Pero espérate, mi amor. Pero yo lo que voy a hacer, voy a mostrar nada más una orejita de con quién está Nabila en la actualidad. Yo no me voy a mostrar mucho porque no quiero problemas. Pero realmente sí, Nabila está muy bien, ¿eh? Nabila está muy bien. Y Don Miguelo está haciendo sus consultas con su tabaco y Nabila está gozando en las discotecas. Una pregunta, Enrique. Pero no quiero mostrar, no. No me la voy a jugar todavía porque yo sé que... Enrique, Enrique, esa es la persona que tú me dijiste que conocías. Escucho, mi amor. Ese es el joven que tú me dijiste que conocías. Claro que, es que tú sabes, sí, claro, yo lo conozco, por supuesto que lo conozco. Y tú sabes que Nabila es una muchacha muy atractiva. Claro que sí. Es más, yo creo que pronto a Nabila le van a construir un apartamento. Cállate. Ese es el que era novio de la cirquera. ¡Ay! ¡Juégatela porque no lo sabes! Y que era novio de Nancy. Ajá. ¿Y que era novio de otra presentadora? De Sandra. De Mabel. ¡Ay, Dios mío, dile que no! No de Sandra. ¡Ay, dile que no diga eso! No, lo que pasa es que el que ustedes están nombrando ha estado con Mabel, con Sandra, con Avila, con Nancy. Es difícil determinar la vía láctea. Déjala, déjala. Porque la chava ahí viene, mientras Nabila disfruta con sus amigos, porque para mí son amigos también, Don Miguel lo disfruta con su hija, que tienen en común con Nabila, de la siguiente manera. ¡Ay, tíralo! Vamos a suavizar esto, por favor. ¡Tíralo! Enrique va a matar. Enrique va a matar. Vamos, vamos a bailar. Ahí. Yo te enseñé. ¡Uh! ¡Está morena! ¡Está morena! ¡Vámonos para la línea! ¡Ay, mamacita! ¡Eso sí, baila! ¡Baila! ¡Así, ahora! ¡Dale ahí! Mira, y mientras Navidad anda en discoteca y discoteca, mi amor, el papá cuidando a la muchacha. ¡Eso es un buen padre! ¡Qué bello! Yo profeso lo mismo que dijo Meli Mel en estos días. El único amor verdadero es el amor de los padres a sus hijos. ¡Claro! Lo demás, que vengan miles y uno se quita las ganas y ya. Uno lo desecha como calzoncillo sucio. ¡Ay, pero hasta poeta! ¡Declarándose en el aire! ¡Muchachos! ¡Declarándose en el aire! ¡Tres poentes! ¡Que te quedaste sin aire! Muchachos, miren, ahí dice que la hija de Don Miguelo sigue los pasos de él. ¡No! La hija sigue los pasos de Navila. Así estaba Navila en la discoteca, no Don Miguelo. ¡Está bailando! ¡Ay, sí! Debemos ir a una pausa, regreso a todos los detalles del cumpleaños de la novia de Mozart. ¡Quiero que me explique lo de la leche! ¡Plato fuerte! ¡Plato fuerte!